He tenido que llorar Si supieras por las guerras He tenido que liberar A un poder y las profundas Que me hacen debilitar Dios te dice Dios te dice continúa Porque el tema es tu final Que he resistido con el paz Que me ha basado el dolor Que he luchado contra el mal Que he salido en terror Que me he brigado gigante Y vencida depresión Hoy me va a tener peleando Con la fuerza del Señor Que me aprueba de todo Que me han tenido en el camino Siento bien Apueba de todo Todo sigo lo único en mi fuerza Todo así vamos a ver A prueba de todo Todo sigo lo entiendo y ando la buena batalla de la fe Yo no me mentiré Aquí me quedaré Aquí me quedaré A prueba de todo Si supieras por las luchas Y las pruebas que posee Él tendría que un gran precio Me ha costado estar de bien Si me quedaré Si me quedaré en el camino Yo estoy en la fruta De la vida Y yo te diré 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 No sigo con él, no sigo con él, ganando la buena batalla de la fe. No me mentiré, allí me quedaré. No me mentiré, no me mentiré, no me mentiré. No me mantenido en el camino, siendo fiel. No me mentiré, no me mentiré, no me mentiré, no me mentiré. No me mentiré, no me mentiré, no me mentiré. No me mentiré, no me mentiré, no me mentiré. 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 Es que si eras tu capricho, me ha costado estar de pie Sin perdirme en un momento, yo estaba en rama de vivir Yo estoy bien, estoy contigo, y nunca te dejaré Es que si eras tu capricho, me ha costado estar de pie Sin perdirme en un momento, yo estaba en rama de vivir Sin perdirme en un momento, yo estaba en rama de vivir Sin perdirme en un momento, yo estaba en rama de vivir Sin perdirme en un momento, yo estaba en rama de vivir Sin perdirme en un momento, yo estaba en rama de vivir Yo estoy contigo, спокойco, y nunca te dejaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!